Chiqui, la gente explotó con los comentarios en redes sociales y demás. Imagino tu alegría por volver a Beglano. Oh, sí, 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 mucha. Muy contento. ¿Es donde quería estar? La verdad que estoy muy contento por estar acá, así que le agradezco a la gente el cariño que me tiene. Así que espero retribuirlo dentro del campo de juego, que es donde yo tenga mi laburo para que yo quede contento. Físicamente se te ve perfecto. El lunes arrancás con el resto de los compañeros, arrancás con el resto del grupo. Pero contanos más o menos cómo estás, hiciste pre-temporada. Sí, hice toda la pre-temporada, se vio bien. Contento de hacer la pre-temporada que hicimos. La verdad que estoy yo en buena forma física para jugar, así que eso es lo importante, que estoy bien. Hay que ajustar alguna cosa con el profe, pero ya el lunes, si Dios quiere, estoy con el grupo y meternos en la casa en el primer partido con Chicago. La gente está ilusionada, como todos los años al principio. ¿Qué se le puede decir? ¿Qué se puede esperar de Beglano de este año más allá de que recién llegas? Obvio que sigue ilusionada, nosotros también estamos ilusionados. Los chicos están ilusionados, nosotros también. Esperemos que gane el estudiante, así tenemos otra chance de entrar a Sudamericana. Y obvio que nosotros vamos a arrancar con toda la ilusión de pelear arriba. Como en los dos años que tuve, llegamos a lograr los dos segundos puestos, esperemos seguir ahí arriba. Lo último, ¿cómo fue el reencuentro con tus compañeros y con el cuerpo técnico? Bien, muy contento. Personas que se puede hablar, que son muy buenas personas. La verdad que estoy agradecido del trato que tiene ellos conmigo, así que estoy feliz por el recibimiento. Gracias, Andrés.